Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si la botella aquí no falta Baby, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Si tu marido no te quiere, quiere desacabarte Dile a ese bobo que te deja de engañarte No estás buena, no estás pa' bajarte Te deja sola y yo paso a rescatarte Ya no la veo y yo le llego y ready con la 45 Si tu novio se me acertan por ahí Vemos pa' la discoteca, enseñemos la película en high Como tú tan dura no la has Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Si tu madre no te quiere, quiere, baby Me gordura levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú me atreves Porque si la botella aquí no mata Baby, porque esta noche sí se mueve Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto Que tienes el nena que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que te amanecerle Que tú estás viendo vueltas, se te nota Lo hacemos despacio, pisando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota esa nota Bien loca, más negrito claro Baby, no te quieres, quieres Baby, mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se mueve Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú me atreves Baby, porque esta noche tú me atreves Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú me atreves Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina